Time to choose Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cool Mods Hoy vamos a hablar de DeInfected DeInfected fue lanzado en junio de 2020 Y su autor es Neclipse O Neclipse, como prefieran decirle El mod hace muchas cosas bien Y de hecho van a ver que lo que encuentro molesto Es más que nada cuestiones técnicas Más que problemas con el gameplay de mod o los mapas Antes que nada quiero avisarles Que usa más models y enemigos de Opposing Force Que de Half-Life normal Así que si son de esos que le genera rechazo a la raza de X O las armas de Opposing Force, por ejemplo Entonces este mod no les va a gustar Para los demás que no tienen problemas con esto Seguramente lo puedan disfrutar Pero para eso tenemos que ver qué cosas ofrece este mod Así que pasemos a lo que el mod hace bien Muy bien, empezando por lo que hace bien el mod Lo que más resalta para mí este mod son los mapas No solo están muy bien diseñados Sino que fluyen de forma muy natural Se nota que hubo mucha dedicación en hacerlos entretenidos Pero también coherentes He visto en muchos mods como los escenarios cambian de golpe Y a pesar de que muchas veces funcionan Desde el punto de vista del gameplay Hace que algunos niveles parezcan fuera de lugar Este sin embargo no es el caso Ya que como dije antes Se nota que hubo especial atención en eso Inclusive hay una breve sección en Zen Que también me gustó Pero no dura más que dos o tres mapas Además de esto que dije También tengo que destacar que lucen bien estéticamente Es decir No se puede encontrar casi nada malo con los mapas de este mod Más adelante voy a hablar en las contras Pero a simple vista son casi perfectos Porque tienen todo lo que se puede llegar a pedir Variedad Coherencia entre los mapas Y además de eso Son lindos estéticamente Por así decirlo Otra cosa que hace bien para mí el mod Que no sabía cómo llamar esto Parece que estoy hablando de algo de una empresa Pero bueno Es la distribución de suministros ¿A qué me refiero con esto? A las armas Las balas La vida La armadura Siempre te encontrás en el punto medio casi perfecto Durante todo el mod Nunca te sobra Ni te falta nada Lo que sí Hay al principio Un poco de espacio Entre las estaciones de vida Y los mekits Pero la verdad que no es nada grave Después durante todo el resto del mod Nunca te dan demasiadas Municiones Ni demasiadas armaduras Ni poca tampoco Está siempre listo para todos los enfrentamientos Siempre y cuando No desperdicies Dichos suministros ¿No? Pero la verdad que Tuvo un balance Casi perfecto para mí Durante todo el mod Otra cosa que hace muy bien el mod Que creo que está atado a los puntos anteriores Es la dificultad ¿Por qué digo que está atado a los puntos anteriores? Por el diseño de los mapas Por dónde estaban los enemigos Qué enemigos aparecían Según qué mapa Los suministros que te daban Antes de una pelea dura Los suministros que te daban Entre peleas también Así que creo que En ese sentido también Está muy bien logrado el mod Muy bien Ahora vamos a hablar de las cosas Negativas del mod Que ni siquiera las llamaría negativas En este caso Más bien cosas que no hace tan bien La primera contra son Problemas técnicos No sé si esto tiene que ver con Steam Tiene que ver con Half-Life O con las actualizaciones Que le hicieron a Half-Life Durante los años Pero hubo varios problemas técnicos Con el mod Que ahora que lo pienso No sé si tiene tanto que ver Con las versiones nuevas de Half-Life Porque el mod salió el año pasado Pero bueno, en fin De lo que estoy hablando es A veces hay mucho lag Cuando recién carga un nivel Se traba mucho el juego A veces en los ascensores El personaje se buguea directamente Se traba No te puedes mover Y bueno Esto resulta bastante molesto Cuando tratas de jugarlo De forma continua Así que guarda enseguido Por si le llega a pasar Una de estas cosas Lo del lag no Porque no rompe el juego Pero los ascensores Tengan mucho cuidado Otra cosa que sentí Que estaba mal con el mod Es que tiene A veces por secciones Esto no Quiero resaltar Que esto no pasa Durante todo el mod Hay una pequeña sección En la mitad O el primer cuarto del mod En la que hay demasiados ductos Con esto me refiero A que a veces Los usa de transición Entre nivel y nivel Y ahí si no fluye De forma muy natural Pero es mínimo Es en 4 o 3 mapas Que lo habré notado Y la verdad que No molesta tanto Pero quería resaltarlo A veces depende mucho De los ductos Para pasar de nivel a nivel La última contra Es más algo Bastante personal No creo que le moleste A casi nadie más Realmente Pero es que Quizás falta un poco más De interacción con NPCs Si la idea del mod Era estar solo No lo logró muy bien Porque hay NPCs Con los que te hablas Y que te ayudan Una, dos Quizás tres veces Como mucho Y me pareció Que para que Nos importen Más adelante Los personajes Cuando intentamos escapar Deberían haber Hecho que interactúen Más con nuestro personaje Lo resalto más que nada Porque sé que hay muchos mods En los que ni siquiera Hablas con NPCs Pero lo resalto más que nada Porque se nota Que hubo una intención De tener Unos personajes Establecidos en el mod Pero Están tan poco Aparecen tan poco Que no llegan a importarte Ni Creo que Nunca me aprendí Sus nombres Solamente por eso Lo resaltaba Pero como digo O sea Es una contra Simplemente porque Es algo que Creo que quisieron hacer Y no se pudo lograr Pero la verdad Que no va en contra Del mod para nada Se puede jugar Tranquilamente Sin esto Ahora vamos a hablar De las cosas A tener en cuenta Son dos nada más Así que Esto va a ser breve La primera es que dura De dos a tres horas A lo sumo Como mucho Cuatro horas Esto es por la dificultad Balanceada que tiene Como les dije Y es relativamente corto Así que En una tarde lo pasan Eso no va a ser Ningún problema Si es que no tienen tiempo O si es que querían Un mod más largo Les aviso Que dura eso De dos a tres horas Cuatro como máximo La otra cosa A tener en cuenta Son los helicópteros ¿Por qué les digo esto? Porque en una parte Apareció un helicóptero De la nada Y me empezó a disparar Y yo dije Uy Se me complicó Pero no se preocupen Lo pueden bajar a balazos No hace falta tener explosivos Son bastante fáciles De matar dentro de todo Así que Eso forma parte también De la atención Que prestaron En que esté todo balanceado En fin ¿Recomiendo el mod? Claro que lo recomiendo Como les dije antes Los mapas son excelentes El diseño La estética La coherencia Que tienen entre sí Además de El gameplay Que es bastante justo Balanceado Como les había dicho antes Y las contras Que les dije Son más que nada Cosas con las que Tener cuidado O cosas en las que Fijarse Más que Aspectos negativos O que perjudiquen Al mod Así que Esto fue Half-Life Cool Mods De Infected Espero que les haya gustado Soy Mats96 Y nos vemos la próxima No No Chau Continúa Habs